Hey, ¿qué pasa? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo un video bastante duro, bastante bueno, que yo sé que les va a gustar para los seguidores de Anuel, para los seguidores de Karol G, para los seguidores de lo bebecito y de toda la carrera real hasta la muerte. Que se activen, mi gente, los Anuelitos, porque en el día de hoy tenemos respuesta de la esposa de Anuel AA, me contagié. Pero espérense un poco, yo creo que aquí el título está un poquito mal. Deberían ponerle respuesta de la ex esposa de Anuel AA, de Astrid, para Anuel. Quizás aquí vamos a estar escuchando la voz verdadera de Astrid, mi gente, con Me Contagié, que fue un tema durísimo, que a todos nos gustó, que a todos nos encantó y que revolucionó sus mentes. A mí me encantó, incluso la encontré bastante sad, esa canción. Veamos si esta canción es sad, si es triste, si nos llena el alma de sufrimiento o si nos recuerda un poco a lo que era la relación de Anuel y Astrid. Así que, mi gente, nos esperemos más y démosle play. Sin ti yo no me siento bien, nada más te mire en cien, viviendo y por dentro muerto. ¡Wow! Hasta concien hueso, eh. Antes eramos dos y ahora somos tres. Oye, se ve bastante sad la canción, tengo que decirlo. Y aparte que pongan fotos de Anuel, fotos de Astrid, del bebé, de la suegra. Ay, gente, ya no sé. No sé qué decir, sinceramente creo que voy a quedar impactado con esta canción. No sé si habrá alguna respuesta para Karol G y para Anuel, pero sigamos escuchando. Con tu foto en la pared, de la soledad también me enamoré, me contagié. Y esta es mi respuesta. Y esta es mi respuesta, dice. O sea que realmente es una respuesta. Ojo, ojo ahí mi gente. Yo también quiero que ustedes estén dejando los comentarios y opiniones. Oye, oye, ¿qué está pasando? Dices que éramos dos y ahora que somos tres. No sé si se estará refiriendo al hijo de Anuel WA o a Karol G. Y bueno, en ese tiempo no estaba Karol G, pero mi gente tienen que darse cuenta que hace poco se supo que Anuel tenía a Karol G como su amor platónico en la cárcel. O sea, tenía la foto de Karol G ahí mientras estaba con Astrid. What the fuck? Pero te equivocas porque de esa misma soledad también me enamoré. Somos cuatro, me contagié. Uy, Karol G para ti, para muchos doy ansió, me olvidé. Ojo, mi gente, ojo. Ella dice que en ese tiempo había mucha gente que decía que Astrid había olvidado a Anuel, que ella ya no pensaba en él. Quizás esos comentarios llegaron a los oídos de Anuel y por eso es que Anuel quizá dejó a Astrid o terminaron. No sé cómo habrá sido el cuento ahí. Si es que alguien sabe la historia completa, que la deje en los comentarios para que la comentemos y sepamos un poco más de toda esta historia. Pero no, yo te amo y te espero y a ti sigo de pie. ¡Uh! Pero se juntan por él, me corre el corazón y me lo vio al revés. Qué osarrón que tiene la chica. Qué osarrón, me encantó. Creo que canta mejor que la Lebrón, que las tiraderas que estuvimos escuchando anteriormente. Por si es que no la han visto, las respuestas anteriores de la ex de Anuel AA, vayan a echarse un vistazo por mi canal que están durísimas. Esperen un poco, esperen un poco. Aquí hay mucha guitarrita, así que voy a ir a buscar una guitarra a la cuenta de un, dos, dos. Ok mi gente, ahora sí, vamos a poner esta canción. Yo voy a hacer el que toque la guitarrita. Esperen un poco, esperen un poco. Aquí hay mucha guitarrita, así que voy a ir a buscar una guitarra a la cuenta de un, dos, dos. A mí no me detendrá la distancia, a mí me separaré de ti. No sé qué es de mí. Qué épico, ¿no? Qué épico estar con la guitarrita acá y que ustedes vayan escuchando. Pero hay una cosa lamentablemente que no les he dicho. Que esta guitarra no tiene cuerdas, cabrón. No tiene putas cuerdas, miren esto. No hay cuerdas, no sé qué mierda estoy tocando, pero de igual forma sigamos con esto porque me encanta. Se ve muy bien, ok? Se ve muy bien. Así que, oye, si es que aún no le has dado like a este video, te pido que por favor le des like, porque yo también necesito comer, cabrón. Necesito comer. Qué sad, qué sad. Mis brazos te extenderé cuando te vea caminar hacia mí. ¿Le has dicho alguna vez a alguna chica eso? ¿Le has dicho eso? Tú te apartas de mí, pero cuando vuelvas, mis brazos van a estar extendidos. Qué sad. Voy a llorar con esta reacción, te lo juro. Voy a llorar. Voy a recordar todos mis tiempos pasados. ¿Has tenido alguna relación sad? Si es que la has tenido, deja en los comentarios para darte el corazón que ella no te dio, cabrón. Que ella no te lo dio. Te amo y que valió la pena esperar, mi amor, por ti. ¡Woo! No me hace mucha falta. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar. ¡Guau! ¡Guau, mi gente! ¡Qué épico! ¡Qué épico ese final! Miren ese finalazo. Miren esto. Me contagié con Kendo Kaponi. Free Kendo también desde la cárcel. Mi gente, espero que te haya encantado este video. Obviamente, si es que te has entretenido, si es que la has pasado bien con uno de mis videos, regálame un like. Deja tu comentario que yo lo voy a estar revisando. Voy a estar dándole un corazón si es que me parece entretenido. Si es que me parece bueno. Y si es que obviamente lo veo como un apoyo hacia mi canal. Así que también tengo mi cuenta de Instagram para que vayas a echar un vistazo. Te des un viaje por uno de mis directos que estaré haciendo también. Y están durísimos. Oye, interacciones con la gente, comentarios y muchas cosas más. Así que no te despegues de este mundo de T-Max Ready que te va a encantar. Nos vemos pronto, mi gente. ¡Adiós, Redis!